A partir de este miércoles se levantan las restricciones para mayores de 35 años en las comunas que se encuentran en transición y también en preparación. Para profundizar este tema y para saber de qué manera esta medida ayudará, sobre todo a la salud mental de los adultos mayores, estamos con Rafael Jara, vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de nuestro país. Doctor Jara, bienvenido acá a las 24 horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Doctor, la pregunta venía justamente en la preparación. ¿De qué manera ayuda a los adultos mayores en una situación tan difícil? Obviamente que para toda la sociedad es difícil este tema de la pandemia, el estar en cuarentena, el estar encerrado, pero más aún para los adultos mayores. ¿Cuánto ayuda esta ventana de luz, literal? O sea, creo que primero hay que pensar en el costo que significa para los mayores el haberse mantenido en cuarentena. Entendiendo que los mayores, que en general son más disciplinados que el resto de la población, mantuvieron esta cuarentena en forma bastante estricta. Generalmente esto provoca efectos a nivel de todos los sistemas, ya sistema tanto físico, en el sistema muscular, articular, neurológico, digestivo, respiratorio, y en la medida que ellos puedan salir y puedan movilizarse nuevamente, van a reactivar su actividad física y su actividad mental de un modo tremendamente beneficioso. La musculatura debilitada se va a volver más fuerte, las articulaciones algo anquilosadas se van a volver más flexibles, el equilibrio lo van a retomar, porque estando en la casa se atrofia, entonces al caminar el equilibrio vuelve a ejercitarse y se maneja mejor, la musculatura respiratoria, la musculatura ventilatoria va a mejorar la actividad, y a nivel mental, por una parte van a tener más estimulación sensorial, van a ver más cosas, van a encontrarse con más personas, con otras circunstancias que están fuera de las cuatro paredes de la casa, van a subir eso, lo más probable es que suba el ánimo junto con el ejercicio, lo más probable también es que aumenten el ejercicio mental, porque cuando los mayores salen de la casa y tienen que hacer alguna tarea, o hablan con otras personas, o se reintegran a las labores que siempre realizaron, el cerebro vuelve a adaptarse a estas exigencias y mejora las capacidades. En síntesis, el desconfinamiento es tremendamente beneficioso. Doctor, ¿cómo recomienda usted? Como geriatra, obviamente hay pocos geriatras en nuestro país, quizás no todos los adultos mayores tienen acceso a la consulta con un geriatra, es un lujo asiático, podríamos decir, al día de hoy en Chile, un país que cada vez la prevalencia, la cantidad de adultos mayores, son mayores en la proporción de la población. ¿Qué recomienda usted para el inicio de este desconfinamiento, para que no ocurra, por ejemplo, el síndrome de la cabaña, que tanto se ha comentado la gente que quiere volver a estar encerrado porque le ha, empiezan los miedos respecto a volver a la normalidad. ¿Qué recomienda usted? ¿La forma para salir? Ya, es muy buena esa pregunta porque permite asegurar que la salida de los mayores se realiza en muy buenas condiciones. Antes de salir, se recomienda hacer un poquito de ejercicio, ya, sentarse, ponerse de pie en una silla, caminar un poco dentro de la casa, ya, flectar las rodillas, flectar los brazos, ya. Hay esquemas de ejercicio disponibles en la página de la Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología, tenemos algunos elementos, hay en la página, por ejemplo, de la Municipalidad de Santiago, donde encontrar los ejercicios. Pero, por otra parte, también es importante que salgan en condiciones cómodas, con zapatos, con suela antideslizante, con suela de goma, zapatos cómodos, ropa cómoda, ¿no? Ropa, ni que moleste, ni tacos altos, ni ninguna cosa que los vaya a desestabilizar. Y, además, que utilicen sus elementos de ayuda para caminar. Si usan bastón, que lleven el bastón. Si usan lentes, que lleven los lentes. Si usan audífonos, que lo lleven también. Ya, con estos elementos, se pueden estar en mejores condiciones para salir. Antes de salir, hacer un pequeño checklist, asegurarse de llevar todo lo necesario. Y al salir, que hagan primero unas salidas no muy largas, no muy prolongadas de paseo, disfrutando del paseo, más bien lento, fijándose bien en el entorno, ya, levantando bien los pies, mirando los obstáculos que pueden haber en el suelo, desde pavimento irregular, pastelones levantados, manchas de humedad, de agua, charcas, barro, en fin, declives para que no se vayan a caer, que lo hagan en una hora cómoda, en la mañana, o en las primeras horas de la tarde, cosa que la luz sea abundante, y que lo hagan en un espacio conocido, no muy lejos de la casa, para que anden por un entorno más seguro, y además llevando algún elemento escrito entre los documentos, por si hay algún accidente o alguna otra situación. El riesgo de caídas a nosotros nos preocupa mucho, las caídas se pueden prevenir siguiendo estas precauciones, y pensamos que los mayores siguiendo algunas mínimas precauciones pueden volver a salir al entorno, por supuesto que siguiendo todas las normas de seguridad que la pandemia nos impone, o sea, llevar sus mascarillas, guardar la distancia social, lavarse las manos en forma frecuente, si entra en algún comercio, si entra en una oficina, guardar las distancias, esperar los turnos, es muy bueno que los servicios y comercios les den alguna prioridad, los mayores de acuerdo a las necesidades que se vean, y la verdad es que lo ideal es que no salgan a hacer trámites ni cosas ascapurados, apresurados, sino que salgan a disfrutar de un paseo lo más agradable y liviano posible, ojalá algún lugar donde se puedan sentar, un parque, una placita, un lugar donde hayan asientos, y donde el entorno sea agradable, y tener cuidado de no salir a encontrarse con otras personas para saludarse, abrazarse, y probablemente va a dar muchas ganas de hacer eso, probablemente tenga muchas ganas de visitar a la familia, a los nietos, y eso todavía hay que tener alguna precaución. Uno lo escucha, doctor Harry, uno como que se le viene al tiro a la cabeza el concepto, no apuren rodaje, en el fondo, es como las primeras semanas estamos en rodaje, tranquilén, o sea, ir tranquilo por la calle, llevar la ropa adecuada, el zapato adecuado, no lanzarse de primera, si usted dice, obviamente es una población, obviamente hay un rango etario aquí especial, condiciones físicas especiales, siempre el concepto del rodaje tiene que estar ahí presente. Claro, esa es una muy buena definición, una muy buena comparación, porque la gente cuando anda despacito, los adultos mayores, cuando parten lento haciendo una tarea, después la hacen con mayor seguridad, y en la medida que ganan seguridad, ganan autonomía, ganan mayor capacidad de caminar más lejos, de tener más actividades, y el ejercicio en los mayores, en la medida que parta con prudencia, primero en forma calma y tranquila, después puede ir aumentando, tanto en intensidad, como en duración, como en resistencia, trayendo, pero muchísimos beneficios. Si uno compara todos los efectos del ejercicio, comparado con la inmovilidad a la que estaban sometidos, la verdad es que las ventajas son enormes, y la verdad es que con el tiempo que ya llevaban confinados, es prácticamente inevitable pedir que los mayores salgan fuera. Había por ahí una iniciativa legal de un grupo de abogados. Eso lo quería preguntar, doctor. ¿Cuál es el balance que hace? Perdón que lo interrumpa aquí, porque obviamente hay un cierto delay con la conexión a internet para llevar la conversación más fluida. ¿Cuál es el balance que hace usted respecto a estos meses de confinamiento? ¿Han sido positivos para los adultos mayores en términos de, obviamente, del tema de la infección, del coronavirus, y esta molestia de muchos adultos mayores profesionales que decían aquí hay un tema de la libertad de expresión? ¿Cómo ve usted esa discusión? Bueno, yo creo que los mayores han hecho un gran sacrificio, un gran esfuerzo manteniéndose en el confinamiento que la cuarentena exige. La verdad es que la medida fue un poco arbitraria, si uno quiere verlo desde esa óptica, pero ¿qué se podía hacer en el principio cuando no se conocían los verdaderos alcances de la infección? ¿Cuánto iba a durar? ¿Qué es lo que iba a ocurrir? Bueno, recordemos que los mayores son el grupo de personas en las cuales la enfermedad del COVID-19 provoca mayor morbilidad, mayor mortalidad y mayores riesgos. Entonces, los mayores tenían que cuidarse, sí o sí. Entonces, esa fue, yo creo, una decisión bastante acertada que se prolongó mucho. Ahora, los mayores son muy heterogéneos, hay mayores que están muy bien, que tienen muchas capacidades, que pueden realizar trabajo remunerado, que pueden hacer ejercicio exigente, que pueden viajar, que a veces dirigen su trabajo, o tienen un negocio, o tienen una empresa, o tienen alguna actividad, y la verdad es que eso les hace muy bien y es muy bueno que la defiendan. Por eso, me parece que la iniciativa que tomaron este grupo de personas dedicada al mundo de las leyes, al mundo de la legalidad, es muy interesante porque ellos defienden una cualidad que nosotros vemos en los mayores, que es la autonomía. Los mayores, en la medida que aprendan a ser más autónomos, a hacer más cosas por su cuenta, sin tomar muchas opiniones, y desarrollando sus capacidades, van a estar siempre mucho mejor. Entonces, a mí me gustaría, es un deseo más bien personal, me gustaría ver en detalle qué es lo que decían esos requerimientos legales, esos recursos de protección que se presentaron, porque sin lugar a duda acuñan una serie de conceptos que son muy útiles para los mayores, y que en realidad hay que atesorarlos. Ya esa iniciativa fue muy adecuada en el momento que se presentó. Entonces, en síntesis, hubo que tomar una decisión fuerte, fue provechosa, se justificaba plenamente, los mayores hicieron un gran esfuerzo, pero es el momento de que ellos salgan al exterior y que puedan reanudar sus actividades en la forma más segura y con los mayores beneficios que esta medida les puede tomar. Doctor Jara, ¿qué pasa con muchos adultos mayores? Muchos que han, en estos seis meses ya prácticamente, que llevamos de pandemia, aquí el miércoles cumplimos tres meses de que se detectó el primer caso en nuestro país, muchos que han postergado sus controles médicos de todo tipo de enfermedades, todo tipo, temas cardíacos, temas de cáncer, temas de todo tipo. ¿Qué hacer en el caso de los adultos mayores? Que obviamente se van a ver muchos con el ímpetu de hacerse lo antes posible los controles médicos. ¿Cuál es el consejo que entrega usted? Yo creo que ahí tenemos que fijarnos en quiénes son los mayores más frágiles, las personas que tienen más enfermedades, que tienen que cuidarse más de sus patologías, en general los que se han visto con una hospitalización previa, los que tienen varias enfermedades, que toman medicamentos que requieren control seguido, que los citan a control con frecuencia, tienen que tratar de ir antes a control, ¿ya? Dentro de las posibilidades del sistema. Por otra parte, las personas que han estado bien, las personas que no tienen mucha morbilidad, que no tienen mucha prisa, podrían postergarlo un poquito, ¿ya? Pero todos tienen que tener una actitud de precaución y con mucha calma acudir a los controles necesarios para poder asegurar de que no tengan mayores complicaciones. Pero quiero destacar además que el hecho que los mayores hayan estado confinados, especialmente los que tienen la fortuna de tener una familia o poder comunicarse con la familia o que tienen plena autonomía, en realidad en muchos casos se vieron beneficiados porque se cuidaron más. Yo le repito, los mayores son muy responsables, entonces los mayores se cuidaron más del frío del invierno para no enfermarse, para no refriarse, evidentemente se cuidaron de cualquier exceso y cualquier riesgo, entonces en los servicios de urgencia se vio una disminución de las consultas de urgencia que habitualmente se presentan en la época de invierno. Ahora es probable que aumenten. Por eso es que hay que extremar todas las medidas de seguridad en estos días, tanto con el COVID como con las enfermedades generales, mantener digamos la dosificación de los medicamentos habituales, tratar de acudir a los controles, averiguar, llamar a los consultorios cuando corresponde que vayan, en qué momento pueden ir y sin lugar a duda el sistema de salud va a tratar de hacer lo posible por absorber ese tipo de demandas. Doctor Rafael Jara, vicepresidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas en un tema tan importante a partir de este miércoles que es el desconfinamiento casi en varias comunas de la capital y del país de los mayores de 75 años. Muchas gracias por esta conversación, doctor. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias a usted. Gracias a usted.